Cuba Información En plena arremetida contra los gobiernos progresistas de América Latina, especialmente el de Venezuela, el gobierno de Estados Unidos también sigue apuntando a Cuba, a la Revolución Cubana, y está con el objetivo de reactivar la ley Hems-Barton, de aplicarla en su famoso artículo 3, que es el que apunta directamente a meter miedo a los posibles inversores extranjeros en la isla. Cuba ha apostado en los últimos años por captar capital extranjero para conseguir mercado, tecnología, capital, todo eso de lo que carece la isla, y precisamente contra este objetivo y esta estrategia económica de Cuba, pues el gobierno de Donald Trump apunta sus misiles políticos. En este caso, la ley Hems-Barton, que se aplica desde el año 1996, pero cuyo artículo 3, que permitiría presentar demandas en Estados Unidos contra inversores extranjeros en Cuba, asentados en propiedades que a principios de los años 60 fueron nacionalizadas por el gobierno revolucionario, bueno, eso no había sido aplicado hasta ahora, y es lo que parece que va a ponerse ya sobre la mesa. Sin duda, después de atacar otras fuentes de ingresos de Cuba, ahora parece que el gobierno de Estados Unidos apunta a la inversión extranjera. Vamos a conversar sobre este tema. Buenas noches, Ivana. Buenas noches, José. Sí, hay tres cuestiones que son fundamentales a tener en cuenta aquí. Por una parte, el propio interés que tiene la administración estadounidense en inhibir y disuadir cualquier tipo de inversión extranjera en Cuba. Y desde luego, este mismo título dentro de la ley Hems-Barton va encaminado a eso. Es decir, sobre todo teniendo en cuenta toda la cantidad de intereses que han habido, sobre todo en los últimos años, en donde se han iniciado conversaciones, y que, bueno, muchísimas empresas de diferentes países, Europa, por ejemplo, es una de las que más tiene interés en Cuba, pues esto es un obstáculo más. Por otra parte, y otro de los elementos, es que esta ley es precisamente uno de los elementos que dificulta cualquier tipo de normalización de las relaciones. Es decir, es una externalización del conflicto, porque además se ha dicho ya que se trata de una ley que es aplicable en Estados Unidos, no en Cuba, por lo tanto es extraterritorial, y además lo que pretende es internacionalizar el conflicto, en tanto que cualquier otro país que quiera hacer una inversión extranjera en Cuba puede caer bajo este tipo de problema, porque pueden reclamar sus tierras, pueden reclamar todo ese tipo de cuestiones que al final, a la hora de barajar las posibilidades de hacer una inversión, van a ser pequeños obstáculos, que al final suman muchísimo. Y por otro lado, y ya la tercera cuestión, que creo que es muy importante también barajarlo en el contexto, es decir, ya tiene un pequeño tufo a precampaña electoral en Estados Unidos, y ahí yo lo enmarcaría con otro hecho que Estados Unidos ha movido en los últimos días, además, y es el dejar contento a sus dos grandes lobbies, sobre todo dentro del Partido Republicano. Uno, el lobby judío, que lo hemos visto cuando ha reconocido los saltos del Golan como territorio israelí, y por otra parte ahora tiene que contentar a ese otro lobby que tiene muchísima presión dentro de Florida, que es el cubanoamericano. Y esta ley, precisamente, a donde va encaminada todo este tipo de cuestiones que están poniendo en marcha, son para afianzar a esas dos colectividades. Finalmente, Estados Unidos intentando hacer más difícil la vida a la población cubana, como está haciendo más difícil la vida a la población venezolana, que en las últimas horas ha sufrido un nuevo ataque a su sistema eléctrico, han dejado sin luz a todo el país de nuevo. Y además, están las pruebas, o sea, no es una cuestión ya de que si hay deficiencias en el mantenimiento, no, es que están las pruebas, ha sido un ataque terrorista y todavía los medios de comunicación lo están negando. La ley Hemsburton, que codificó el bloqueo a Cuba hasta la aplicación en el año 1996, el gobierno de Estados Unidos tenía la potestad de levantar el bloqueo. Sí hubiera habido un gobierno como el de Barack Obama en su momento, que, por las razones que fuera y con los objetivos que fueran, no precisamente objetivos muy loables, pero quería levantarlo. Bueno, pues, con la ley Hemsburton en el año 96 se codifica, se convierte en ley el bloqueo y, por lo tanto, el presidente y el gobierno ya no puede levantarnos, sino que tiene que ser el Congreso, que, como bien sabemos, está en manos de los republicanos. Y, finalmente, lo que persigue todo esto es obstaculizar el desarrollo económico de Cuba, las apuestas, en este caso, hacia la captación de inversiones extranjeras. Pero hay una cosa muy ridícula en todo esto, es que a través de la ley Hemsburton, las escuelas, los círculos infantiles, los círculos de abuelos, las casas donde vive la gente, muchísima gente, bueno, del pueblo que vive en terrenos que en su momento fueron terrenos de grandes hacendados, en el campo, en la ciudad, los terrenos donde está el campesinado cubano, todo eso puede ser reclamado por estos mafiosos de Estados Unidos. Buenas noches, Lázaro. Sí, muy buenas noches a toda la audiencia, a las personas que nos ven. Pues, bueno, estamos ante otra nueva cruzada, en este caso la administración Donald Trump contra Cuba. Hay un entramado concertado entre las fuerzas derechistas que anidan en estos momentos en el continente y esta administración. Una administración que pretende, primero, ha retrotraído a, digamos, a un punto casi inicial, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, después del restablecimiento el 17 de diciembre de 2014. Aquí se trata de buscar, o sea, la ley Helmorton, concretamente, como bien tú has señalado, codificada por la firma del presidente Bill Clinton en 1996, lo que busca es extender una política agresiva hacia Cuba con la finalidad de destruir a la revolución cubana, desalentar precisamente inversores extranjeros, quitar las fuentes de ingresos y también de tecnología que necesita el país, minar en todo lo posible la capacidad del pueblo cubano para, poder seguir avanzando en su desarrollo. Hay una cuestión que hay que resaltar. El bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos hacia Cuba es una política ilegal. Viola la Carta de Naciones Unidas, viola el derecho internacional, viola la propia constitución de los Estados Unidos y, por supuesto, viola la constitución cubana. El bloqueo está en marcha, sin pausa. Desde el mismo triunfo de la revolución cubana, el 1 de enero de 1959, la primera ley que aplicó fue la supresión de la cuota azucarera de Cuba en los Estados Unidos con la declarada intención de provocar hambre, desesperación, que caieran los salarios reales y, finalmente, que el pueblo desesperado se alzara contra el gobierno y derrotara la revolución triunfante. Hay una cuestión también que es ahora con este famoso artículo 3 dentro de esta ley, Herbulton, tiene que ver con los que eran ciudadanos cubanos en su momento, cuando las nacen. Una cosa son las confiscaciones, que fueron confiscadas los bienes mal habidos a los explotadores, a los ladrones, a toda esa pandilla de bandidos que asolaban la república neocolonial. Y otra cosa son las nacionalizaciones, que sí se reconocen a más de, creo que 5.000 y algo, de ciudadanos norteamericanos que se les nacionalizaron sus empresas en Cuba. Y se les ofreció una forma de indemnización. Una forma de disención, pero no aceptaron, no aceptaron precisamente una parte de esa cuota azucarera que tenía Cuba en el mercado norteamericano, un porcentaje se iba a utilizar para pagar como indemnización a los afectados. Pues no, no quisieron y ahí nos pudiéramos extender. Sencillamente ellos pensaban que en poco tiempo iban a retomar su dominio en Cuba. No fue así, se establecieron convenios y se indemnizaron a ciudadanos de países de Italia, de Suiza, del Reino Unido, de Canadá, de España mismo. Y los ciudadanos norteamericanos podían haber, todo esto podía haberse quedado zanjado en 1980. Por ejemplo, si Estados Unidos no hubiese rechazado esta posibilidad, porque después de la supresión de la cuota azucarera, el bloqueo se hizo oficial, lo firmó John Kennedy en 1962. Y inmediatamente, hay que recordar la invasión de mercenarios en Playa Girón. Es decir, que, y ahí, a medida que transcurrieron los años, se fue incrementando la política de bloqueo, se fue ampliando incluso, bueno, la guerra sucia, el terrorismo de Estado. O sea, todo es un amplio abanico de acciones agresivas, guerreristas contra Cuba, que tiene en esta ley Helmurton, que continuó a la ley Torricelli de 1992, una finalidad. Recuperar Cuba, llevar otra vez Cuba a una situación de dependencia colonial y es de la única forma que Estados Unidos, y también pretendiendo derrotar a la revolución bolivariana en Venezuela, de la única forma que puede retomar su dominio, su influencia en América Latina y el Caribe ante China y Rusia. Nos acompaña esta noche también nuestro compañero Salvador González, recuperado o recuperándose de un problema de salud, a quien le damos la bienvenida. Todo esto en el marco de una agresión contra varios países, sobre todo también de Venezuela, ¿no? Aparte de esa puntita que ha dado la compañera Ivana sobre el tufillo electoral, todo está enmarcado dentro de un problema geostratégico. Que es el dominio de América Latina. A mí, cuando leía, oí un poco los temas, me recordaba como cuando Cuba ya tenía derrotados casi a los españoles, entran los norteamericanos, hunden el maine en la Bahía de la Habana, y tienen un pretexto para tomar la isla. Y ellos, digamos que en la actitud que tiene ahora mismo el loco de Donald Trump, porque se le puede tachar de loco, están en que América Latina es suya, aplicando la doctrina Monroe. Y no se resignan, porque dentro de la ley Helms-Barton hay un apartado en el cual ellos hablan de acabar con la revolución cubana, de instaurar un gobierno democrático. Poner un administrador. Poner un administrador. Eso es que es como una cosa muy absurda. Lo extraño es que todavía, a las alturas del siglo que estamos, que todavía no haya, digamos, una actividad que exija que Estados Unidos, sobre todo por otros países que tienen intereses ahí. Para mí lo fundamental en todo esto es que Estados Unidos está viendo que China y Rusia se meten en América Latina, que la influencia que tiene Cuba sobre la revolución bolivariana, y quieren acabar todo con todo eso de un plumazo. Y lo extraño es que Europa, que tiene intereses ahí, no tome parte más contundentemente para defender sus intereses. Que al fin y al cabo, con la ley Helms-Barton, hay muchos empresarios, norteamericanos, que vieron la apertura de Obama y querían invertir, y ahora no pueden. O sea, es un poco como una cosa muy absurda, ¿no? Un país que bloquea a un gobierno y a un pueblo para dañarlo, y que al mismo tiempo se daña a sí mismo. Es un poco incomprensible. Es incomprensible sobre todo porque, y esto me acuerdo que lo hablamos aquí hace varios años, cuando al principio de esta administración Donald Trump, que parecía que Donald Trump iba a ejercer como lo que es, como un mega empresario, y los mega empresarios no admiten que haya leyes en los países que le impidan invertir donde le da la gana, ¿no? Puede ser en China, en Cuba, y sin embargo ahora parece como que está secuestrado por este lobby, como decía Ivana cubanoamericano o de lejano origen cubano de ultraderecha, que está con una obsesión absoluta por derribar finalmente tanto al gobierno de Venezuela como al gobierno de Cuba.